¡Hola! ¡Hola! Hoy tenemos los bloques de la otra vez, de hace siete meses creo. Y como podrán ver, no sé si recuerden el otro video de los bloques que lo verán aquí. Sí. Y ahora mismo, vamos a empezar a construir algo con los bloques. Con, de hecho, uno más... ¡Uh! ¡Cuántos bloques! Dicen mega bloques. Sí. De hecho, sí son mega. De hecho, sí son mega. ¡Porque son muchos! Sí. Y hasta parece una piscina de bloques. Muy bien. ¡Uh! ¡Pero cuántos hay! Ahí están todos los bloques. Son de color. De hecho, les voy a poner ordenados. Azul, rojo... Amarillo. Sí, amarillo. Verde. Verde. Y naranja. Porque... Puedo ver que aquí hay uno de estos naranja. Pero creo que no está. Vamos a juntarlos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer... Sí. Bueno, más bien a construir algo. Mmm... ¡Oh! Yo me voy a hacer un bloque de comandos como el de Minecraft. Sí. Sí. Eso es porque ya encontraste esta parte. Las primeras. Porque además el bloque de comandos es amarillo. Claro. Bueno. Y... ¡Toma! 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 ¡Oh, mira! Este es el último. Y creo que el bloque de comandos es amarillo o naranja. Uno de esos dos. Y como que la cámara está un poco chueca, creo que no la puedo poner derecha. Apenas es así. Y luego... Exacto. Más bien, toma. Y ahora mismo vamos a enseñarles que está construyendo mi hermanito. ¡Vamos! ¡Ya casi se crece! ¡Ahí está! ¿Quién? No. O sea que sea un bloque, así un bloque, no un muro. Ah, muy bien. Bueno, ya no hay más amarillos, así que rojo. No hay más amarillo. Muy bien. A ver, no se puede vender esto. ¡Casi no! ¡Pero es lo que vas a hacer! ¡Ya salió! ¡Qué? ¡Tenemos que hacer! ¡Esto! ¡Mira! ¡Ah, no! Ya lo hice. ¡Mira! ¡Dámelo! ¡Este! ¡Este, este, este! ¡Este de dos! ¡Dáelos! ¡Este de dos! ¡Este de dos! ¡Este, mira! ¡Este, mira! Hay muchos de dos. Y creo que ya tengo que estar acabando. O sea, estos de dos. ¿Dos? De dos bloques. Ay, mira, no hay más de tres bloques de estos. Creo que ya son todos. Solo son un toro, tres. Y ya. Ahora yo voy a construir... Ahí está. Quiero un bloque de comandos. No voy a hacer un bloque de comandos. Ni sabes lo que estoy tramando. Pero esto... Ay, ni te creas. Que no me voy a creer. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto me pertenece a estos bloques. Porque como puedo ver, estos son bloques gigantes. No son de cuatro. Ay, ya sé. ¿De qué es? ¿El bloque? Sí. ¿De qué? De este tomas de leo. Uh, este tomo. Creo que ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál. Aquí estás. No, anda. ¿Y ese? ¿Algo te recuerda con tres calaveras, güey? Ah, sí. Ya sé qué es. Ay, qué elegido. Miren, encontré este pequeño. Y este grande. Y este es de la marca Mega Vlogs. Y este es de la marca Mega Vlogs. Creo que es el mismo, pero este es más pequeño. A ver si no nos encontramos. ¿Otora? Creo que solo es este. Eso. Uh, ya saben los que estoy haciendo. No. Ay, ya casi se está. Debes formar. Sí, ya le vi en demasiada forma. Toma, Ana. ¿Hasta qué quieres ver? Ah, no, esto lo necesito. Oye, hablando de eso, yo también lo estaba haciendo. Y yo no me di cuenta que lo estaba haciendo. Uh, no sabía qué estaba haciendo. Y de la nada me fijé qué estaba haciendo. Ahí está. Ahí está. Es un Tormenta Weaver. Como el Tormenta Weaver es negro, este es de colores. Sí. Ok. Uy, ya avancé mucho con este Tormenta Weaver. Ya avancé mucho. Pero no solo tiene cuatro cabezas. Tiene cuatro. Tiene cuatro cabezas ahora. Oh, sí. Mira, aquí hay una cabeza, muchas cabezas. Cinco ahora. Seis, siete. Qué genial es esto. Haré una casita. Oh, sí, yo te doy. Yo no me la voy a... Eso duele. No, no. Ay. ¿Dónde hay de dos? No, no. Tú ya ocupaste todos los dedos. Ay. Yo no lo es que este no lo ocupas. Este lo ocupo aquí. Este lo ocupo aquí. Este lo ocupo. Muy bien. Apenas me ha salido este. Ay, ¿por qué quieres tantas cabezas de hoy? No, no. Sí, yo quiero eso. Este lo ocupo de hacer como un avión, un avión sucio. Un avión sucio. En el paquete dice un avión. Voy a hacer un avión de colores. Míralo. Míralo. En realidad, no. Y así, ¿qué nos parece? Alba, ahí. Bueno, aquí estás. Ay, dos. ¿Aquí estás? Ah, ¿no robé esto? No robé muchas cosas. Míralo. Este es un avión de estos dos. Ahora sí. Ya voy a construir. Muy bien, necesito uno más. Y termino lo de adentro. Aquí falta uno. Solo uno. Y luego le hago las alas. Las. No acuerdo cómo se llamaban. Bueno, sí. Ahora voy a poner este aquí. Y. Ay, ¿cómo lo voy a poner? Ah, sí. Hay cuatro de estos. Un, dos. Tres, cuatro. Entonces ya se como de esta manera. Sí, así. 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 Muy bien. Ocupé todos. Ay, ya. Casi. Ahora solo falta un piso. Listo. Un tormenta. Voy a ver normal. Sí, sí. Creo que sí está normal. Esperen que ya casi gané. ¿Y yo? Sí. ¿Sí sabías que estamos haciendo un reto? Ay, no quiero perder. Muy bien. Este no. Quiero uno de estos tres. De esta. Así. Muy bien. Apenas. Ya te reúne. Necesito mucho antes. Ah, mira. Tú tienes. Solo uno. ¿Y tú estás robando todo? No, solo te estoy robando las tantas cosas. Esperando que te ocupar estos. ¿Cuáles? Sí, sí puedo. Los de dos, sí. Ah, muy bien. Pero tú estás ocupando estos. Vale. Terminé lo de adentro. Vale. Bueno, creo que ya lo terminé. Ahora sí. Solo falta cubrir esto que no se vea. Muy bien. Este hueco no me gusta que se vea, así que le voy a poner esto. Listo. Y ahora he estado pensando en hacerle unas llantas. Pero, ¿dónde le pondré las llantas? Que por cierto, ya te parece más. Sí, creo que sí, ya. Pero, ¿fuelta algo allí? Algo como de estos, de dos. Pero, uno de estos. Uno de estos, pero pequeño. Así que, voy a poner este aquí. Muy bien, este es el máximo que puedo. Muy bien, y entonces pondré este aquí. Este. Ahí está, la subrogura. Listo. Adiós. Prueba, otra vez. Voy a hacer otro. ¿Otro? Sí. Esperamos hacer otra vez. ¿Tres? Sí. Y luz. Y se me está desarmando. Muy bien. No hay más largos. Así está. Ahora le haré un recorso. Y quiero quitar esto. Y listo. Ahí está. Las tres. Puedo unir. Ah, ya sé que puedes. Sí, pero muy difícil. Tiene que ser. Es una herramienta. Voy a reciclar. ¿Sí que? Lo voy a unir al otro. Ok. Ok. Acabo de hacer unas escaleras. Esto lo pico también. Unas escaleras de solo un cubo. Muy bien. Estaría muy bien hacer una pasada. Sí, muy bien con esto. ¡Ara! ¡Qué terrible es! Uy, ya no sabes dónde está el... No, pero... Sí, sí. Aquí está y no lo pico. ¡Ja, ja! Ahora ya no lo ves. Sí, sí, sí se está ocultando. Y... ¡Mira! ¡Uy! Bueno, yo creo que sí esta fase de hacer un Tormenta Wind. Suceso, no... Me costaría sumar un tridente. Sí. Ya no tienes que hacer de cinco. Quiero dos options. Este es el exacto. Muy bien. Empieza así. Sí, falta otro aquí. Ahora parece un maravilloso tridente. ¡Ah! Me voy a hacer un tridente. Bien bueno. ¡Ay! Espera, espera. La cabeza de medio debe de ser un poco más alta. Este no es... Ah, no sé. Así. Sí, pero... ¡Ah! ¡Miren! Puedo hacer el bloque de frío. Pongo de estos. O sea, no esto, pongo esto. Este aquí. ¿Qué es esto? Pongo este aquí. Muy bien. ¿Cuánta? Este. Muy bien. Muy bien. Abajo, arriba, abajo... ¿Cómo hiciste ese superdente? Arriba... Ah, no. Aquí se termina la vuelta. Ah, no, no se termina. Yo no estoy entendiendo. De hecho, es un sedentazo. Aquí. Le faltan unos dos. Y... Muy bien. Tridente y tridente. Entonces, hasta aquí se acaba el video. No. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Y... Hasta luego.